bienvenidos a un nuevo vídeo dado el seno obtener las demás funciones es decir el coseno en función del seno la tangente en función del seno y así las demás observemos lo siguiente tenemos la lupa en 1 si seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1 identidad fundamental entonces vamos a decir que si despejamos coseno cuadrado de teta vamos a decir lo siguiente 1 conserva la derecha conserva el signo y el seno lo vamos a trasponer es decir le cambiamos el signo como necesitamos elevar eliminar este 2 lo sacamos a través de una raíz cuadrada lo que hagamos a la derecha lo hacemos a la izquierda para no alterar la expresión coseno de teta va a ser igual la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de teta esta sería la primera la función coseno en términos de seno vamos a analizar ahora la tangente pero sabemos que la tangente como está definida lupa en 7 lupa en 7 seno partido coseno entonces decimos seno de teta partido coseno de teta pero quien es el seno el seno es el seno y el coseno ya lo tenemos acá la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de teta la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de teta ya tenemos la función tangente en términos de seno vamos ahora a analizar la función cubo tangente que nos dice que nos dice lupa en 8 coseno partido seno invertido coseno de teta partido seno de teta el coseno quien es el coseno ya lo sacamos de esta parte la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de teta partido seno del seno de teta entonces ya tenemos que la cotangente en términos del seno es esta expresión si analizamos ahora analicemos la secante secante de teta va a ser igual a que si observamos la lupa en 5 que decimos que está haciendo el coseno y la secante multiplicando si este la pasamos a multiplicar despejamos la secante quedaría 1 este lo pasamos el coseno a dividir perdón quedaría 1 sobre coseno de teta entonces la secante de teta va a ser igual a 1 sobre el coseno pero el coseno recuerde que ya sabemos que es esta expresión raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de teta ya tenemos la secante si la secante en función del coseno y la cosecante como nos quedaría observemos la cosecante lupa en 4 el producto de las inversas da 1 identidad fundamental si despejamos cosecante que vamos a hacer el seno lo está multiplicando pasa a dividir al 1 quedaría 1 partido seno de teta entonces ya tenemos la cosecante en función del coseno como gran conclusión que tenemos coseno en función del seno tangente en función del seno cotagente en función del seno secante en función del seno y cosecante en función del seno para buscar todas esas en función del seno todas esas funciones trigonométricas nos apoyamos en las identidades básicas espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima